Y yo que te deseo a morir Que importe esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que es bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me doy ¡Ay, ay, qué bello! ¡Dinamita! 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 Gracias por ver el video.